En esta oportunidad vamos a ver cómo desde Xmin podemos crear mapas conceptuales, mentales, redes conceptuales, pero una vez terminado mi trabajo, cómo debo hacer para descargarlo. La primera opción que vamos a ver es ir a archivo, guardar como, es la opción para guardar el proyecto y seguir editando. De esta manera lo puedo volver a abrir y hacer modificaciones. La otra opción es una vez terminado mi trabajo, voy a exportar, hago clic, selecciono la carpeta que dice imagen, porque lo que voy a descargar es en formato imagen. Formato imagen o también puede ser en PDF. Seleccionamos la opción imagen, les damos siguiente. El tipo de archivo es PNG que es formato imagen. Vamos a buscar la carpeta, elegir el lugar de la carpeta destino. Lo busco y lo pongo en escritorio, en este caso para hacerlo más rápido. Le pongo un nombre. Y le doy la opción guardar. El siguiente paso es finalizar. Una vez que el programa procesa el archivo, te dice que el archivo fue exportado con éxito. Vamos a la opción abrir. Una vez que termina de cargar y me muestra la imagen. Ahí está mi archivo en formato imagen. De esta manera, esta imagen yo la puedo insertar en un archivo Word. Siempre usando menú insertar imagen. Eso es todo. Cómo exportar un archivo una vez terminado.